Un matrimonio en Houston, en Texas, recibió el jueves pasado un regalo como sacarse la lotería. Cuatro bebés no son todos idénticos, sino que hay dos pares de mellizos. La mujer de 36 años se convirtió en madre de cuatro varones que conforman los dos pares de mellizos que dio a luz por cesárea. Los bebés son, repetimos, dos pares de mellizos, no cuatrillizos, porque hubo dos placentas en vez de una. Ah, caray, venían en diferente costal. Sí, es que le han de haber implantado a esa inseminación. Bueno, a lo mejor es de los que son 25 millones de, uno en 25 millones de casos. Sí, no deja de ser maravilloso, sorprendente, sí. Ya tenían un varón que tiene dos años y medio. Ahora queríamos una mujercita. No podíamos creer cuando el médico nos dijo que íbamos a tener dos pares de mellizos. Nosotros planeamos el embarazo, pero no usamos drogas de la fertilidad. Creo que tuvimos bastante éxito. Fuimos bendecidos a pesar de querer un hijo con cuatro. Ya lo creo, cinco en total ya. Que sigan buscando la niña, no importa. Hombre, en tres años va a tener doce, no, tranquilo. Bueno, ellos quieren su niña, que vayan por su niña. Claro que sí, es la edad, 36 años. El otro tiene dos menos cuatro, treinta y ocho, a los treinta y ocho. Otro, este parto múltiple. Hay imágenes. Resulta que una niña se quedó atorada en una lavadora. Sí. Pero la sacaron sana y salva. Jugaba sobre el electrodoméstico y accidentalmente cayó al interior. Tuvieron que llamar a los bomberos porque no daban pie con bola. Y esa niña china de tres años fue rescatada con una sierra rodante. Cortaron la estructura pedazo a pedazo hasta llegar al interior. El momento más difícil, dicen, fue acerrar el aro que oprimía su cuerpo, menudito y tembloroso. Pero el trance duró poco. La niña quedó libre al fin. No, las escenas son impresionantes, impactantes. La madre la tiene sostenida de las axilitas para que esté en vilo y no caiga su peso sobre precisamente el aro de la lavadora. Pues estaba trabajando, estaba funcionando. Se da cuenta, se queda atorada, la madre corre en su axil y la levanta. Entonces todo el tiempo la tuvo en vilo para que no hiciera desconectada la lavadora. Pero la niña está hermosa. Y yo oí unos gritotes que da y los bomberos tratan de distraerle a la mamá también, pero no, impactantes las escenas, son impresionantes. Entonces como rompecabezas fueron quitando parte por parte. En un lugar chiquito además, muy reducido, apenas si cabían los bomberos. Yo vi tres en acción, pero estaban dos apretaditos y la mamá que sostenía a la chiquita. Un hombre fue encontrado por los médicos con un cuchillo totalmente clavado en su cabeza. No sobresalía más que el mango. Un neozelandés de 20 años de edad. Y lo operaron con éxito. El cuchillo de 8 centímetros penetró en su cabeza dejando fuera solo el mango. Sufrió la herida durante una fiesta en donde hubo un pleito y él intervino para evitar la pelea entre dos invitados. Pone paz, se lleva más. Ándale, se dio ese refrán. Reportaron que el joven estaba consciente cuando llegaron al sanatorio, pero les sorprendió mucho teniendo en cuenta que por encima de su ojo izquierdo se veía el mango amarillo y menos de un centímetro de la hoja de cuchillo, mientras que el resto del arma estaba dentro del cráneo. El cirujano que operó al joven cuenta que su equipo sufrió un verdadero shock cuando vio cómo estaba el asunto. Al recibir la llamada estábamos esperando un pequeño cuchillo de unos 3 centímetros hundidos en la cabeza. Pero no, la hoja de 8 centímetros, hundida casi por completo en el cráneo. Se trató de un milagro porque dos milímetros más y el hombre se hubiera quedado sin su ojo izquierdo. Dos centímetros más y se hubiera dañado permanentemente el cerebro. Hay un caso muy célebre, aunque usted no lo crea, de la época heroica, de una persona que vivía con un tubo clavado en la cabeza, salía por la parte inferior de la mandíbula y así andaba. ¿Como antena? Sí, y no se la podían quitar porque se moría. ¿Y luego qué pasó? No sé, se murió de viejo tal vez. Y ahí está su cráneo en la colección de Ripley. Este caso ya lo había reseñado un reporte reciente, a ver si ustedes se acuerdan. Niños de 10 y 11 años planeaban matar a siete compañeros de clase. Dos niños de quinto grado armados con una pistola semiautomática robada, un cargador y un cuchillo, planeaban matar a una compañera de clase en Washington, pero la denuncia de otro estudiante lo evitó. Los dos chicos dijeron a la policía que iban a matarla porque la niña era grosera y molesta. No serán juzgados como adultos y declararán ante la Corte Suprema este miércoles próximo. Los dos niños de 11 y 10 años dijeron a las autoridades que también iban a matar seis estudiantes más e incluso los identificaron en una lista de clase proporcionada por empleados de la escuela. El plan de los chicos consistía en que el mayor de ellos apuñalaría a la joven fuera de la escuela, mientras que el niño más pequeño ahuyentaría a quienes intentaran evitarlo, disparándoles con un arma de fuego semiautomática calibre 45. Imagínate nada más el pistolón que traían los chamacos, pero es que esa fiebre de armas y de balaceras y de que caigan muertos a diestra y siniestra, parece que está cundiendo como una fiebre contagiosa. Sí, como una necesidad, parte de su estilo de vida. Y esto pues no solo es responsabilidad de la escuela, sino que la actitud agresiva y la libertad con que se manejan las armas en casa les da esta posibilidad. Según la ley de Washington, los niños entre 8 y 12 años no pueden ser imputados porque se considera que no tienen capacidad para cometer un delito así, comentó una fiscal. Y también es resultado de la influencia de los ejemplos que ha habido en los últimos meses. Resolver las controversias, los conflictos con el asesinato es algo que se considera viable para muchos en Estados Unidos.